¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo seguro que sí, porque hoy vuelve Adrenaline y para ello vuelven los sobres Premium. Como ya bien recordaréis en el vídeo del sobre Premium Moro, que os lo dejaré por aquí en la tarjetita, dijimos que haríamos un vídeo aparte abriendo unos cuantos sobrecitos Premium, de los de 5€. Pues bien, no solamente os traigo un sobrecito, sino que os traigo dos sobrecitos para abrir en el día de hoy. No sé por qué, pero hoy vengo extra motivado y digo que me van a salir dos firmadas y aparte nos va a salir algún baloncito de oro, Momentum, nos va a salir algo tocho en los dos sobres. Y me la pela una barbaridad lo que me digáis. Pero bueno, antes de arrancar con el vídeo de hoy, quería comentaros un pequeño inciso. Dicha advertencia es que si no estás suscrito en el canal, no sé a qué estás esperando para suscribirte en este magnífico canal. Si tú, viendo este vídeo, estás interesado en la colección de Adnaline, aquí en este canal tratamos muy bien esta colección y traemos bastantes productos. Solo hace falta ver los últimos vídeos que hemos subido, así que tú, si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, no te costaría nada que te suscribieras ahí para aumentar esa gran familia. Que por cierto, estamos a 679, o sea, nos falta uno para llegar a los 680 y ojo que nos quedan 21 para llegar a los 700. Vamos a ver si podemos llegar a los 700 antes de que termine la colección de Adnaline. También podéis agradecer este vídeo dando un pedazo de me gusta, si es así. Y sobre todo también activar la campanita, muy importante, para que no os podáis perder ninguno de los vídeos que vamos a subir de Adnaline. Porque no, este vídeo no va a ser el último que vamos a subir de Adnaline. Faltan muchos vídeos por subir de Adnaline, que si la Pocket Boss Platinum, que si la revista Jugón, que si Predicciones, que si Fooddraft, etc. Se viene una temporada de Adnaline bastante cargadita. Y es por eso que es muy recomendable que te suscribieras en el canal, que le desees un buen like en este vídeo, bueno, y en todos los otros. Y sobre todo, notificarse de todos los vídeos para que así YouTube os avise de todos los vídeos y no os podáis perder ninguno. Así que nada, ahora vamos en la mesa, vamos a empezar a abrir los dos sobrecitos premium normales de 5€, que ya tengo muchas ganas. Vamos a ver si nos puede salir firmaditas. Así que nada, vamos en la mesa y vamos a empezar a abrir los sobres. Bueno chavales, como podéis ver, ya estamos aquí en la mesita, ya tenemos los dos sobrecitos puestos en este lindo fondo verde, que por cierto lo estrenamos con la colección de Adnaline y parece ser que ha traído bastante suerte. Así que bueno, vamos a ver que sea otro vídeo con suerte y podamos sacar principalmente dos ediciones limitadas de los dos sobres premium y a ver si podemos salir, sacar alguna cosita más. La verdad que me he venido un poco arriba en la intro, o sea, ya si me sale todo lo que había predecido sería una auténtica locura. Pero bueno, veremos a ver que sucede, así que vamos a empezar a abrir el primer sobrecito premium de hoy. Como ya había dicho, vale 5€ cada sobre y contiene 10 cartas, 4 especiales, una de ellas la edición limitada y 6 cartas normales. Así que bueno, vamos a ver que se cuece. Bueno, aquí pone 4 cartas especiales y puede haber una de estas 4 cartas especiales, de estas 4 cartas, una de ellas puede ser las 8, una de las 8 cartas de edición limitada que hay de la colección, o sea, de los sobres premium. Así que bueno, vamos a abrir el sobre y antes de empezar el vídeo quería comentaros una curiosidad que, bueno, vi acerca de los sobres premium y es que la mayoría de sobres contiene, según he visto, vale, contiene la limitada sin firmar de Jeremy Pino. Así que bueno, esperemos que, sin ofender, no nos toque esta limitada y si nos tiene que tocar Jeremy Pino que sea con su firma impresa. Así que bueno, vamos a abrir primer sobrecito, así que bueno, vamos a ver que cartas nos salen, vamos a dejar el sobre por aquí, perfecto, vamos a empezar. Tenemos a Ronald Araujo del FC Barcelona, ahí está, continuamos con Antoine Griezmann del Atlético de Madrid, continuamos con Mójica del Villarreal, le sigue Gonzalo Plata del Valladolid. Vale, vale, la limitada es esta, por lo tanto, delantero puede ser, creo que puede ser Jeremy Pino, Ansu Fati y Antoine Griezmann, así que veremos la edición limitada al final, vale. Y vamos a ver la normal que queda, que es Antonio Sánchez del Mallorca. Perfecto, vamos a ir girando cartas, tenemos la Energy de Oriol Romeu del Girona Football Club, ahí está, del Girona. Esta carta me viene de lujo para la colección del Girona porque es la única que me faltaba, o sea que ya he terminado el Girona, a falta de que llegue a la actualización, obviamente. Bueno, dejémosla por aquí, vale. Vamos a seguir girando, tenemos blindados Raúl Albiol y Pau Torres del Villarreal Club de Fútbol, ahí está, es segunda especial, efectivamente. Tenemos Diamante de Rorro Riquelme del Girona Football Club, ahí está. Bueno, creo que esta es ya un supercrack, pues no, masterclass, tenemos a Héctor Bellerín del Fútbol Club Barcelona, carta baja porque se ha ido en el Sporting de Portugal. Y vamos a ver la primera limitada del primer sobrepremium, vamos a cruzar los dedos y esperemos que sea una limitada, vamos a ver. ¡Ah! Ahí está Antoine Griezmann, edición limitada del Atlético de Madrid sin firmar. Ahí está, primera limitada que nos sale del sobrepremium, del primero de los dos que tenemos. Ahí está Antoine Griezmann, primera edición limitada, no hemos tenido suerte, nos ha salido sin firmar, pero bueno, también me cunde de que me salga porque no la tenía. Pues no tenía ninguna, vamos, solamente la de Unai Simón. Así que bueno, vamos a por el segundo sobrecito, vamos a ver si en este tenemos un poquillo más de suerte. Ya no pido ni un balón de oro ni que venga 100 euros dentro del sobre, solamente pido una firmadita para que el vídeo, pues coño, tenga su gracia, ¿no? Y que salgan pues dos limitadas, pero al menos una que sea firmadita. Así que esperemos que sea así. Y por aquí tenemos a Dimitrovic, del Sevilla, continuamos con Cloybert, del Valencia, le sigue Felipe, carta baja del Atlético de Madrid, Sergio Busquets, del FC Barcelona, ahí está. Y Guido Rodríguez, del Real Betis Balompié, vale, vamos a ir girando, tenemos la Energy de Martin Braithwaite, del Español, perfecto. Tenemos un escudito que es el escudo del Mallorca, ahí está, fundado en el 1916. Continuamos con otra cartita, guantes de oro de Ramiro, de la Real Sociedad. Ojo que está este tipo de cartas, me han salido poquísimos, creo que solamente tengo Garbadía o Ledesma, no sé, tengo solamente una carta. Ahí está, guantes de oro, Ramiro, de la Real Sociedad. Defensa por aquí, otro Masterclass de Javi Galán, del Real Club Celta de Vigo, ahí está. Y vamos a ver, medio, vale, pues es Jeremy Pino. Y bueno, vamos a cruzar de nuevo los dedos para que sea Jeremy Pino firmada y que no me salga, por favor, sin firmar. Y al menos, pues, que el vídeo tenga su pizca de gracia, ¿no? Y que pueda invertir, por así decirlo, estos 10 euros, ¿no? Que puede decir, coño, me he gastado 10 euros, pero han servido para algo. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Vale, tenemos a Jeremy Pino sin firmar del Villarreal. Y digo que me van a salir dos firmadas y aparte nos va a salir algún baloncito de oro, momentum, nos va a salir algo tocho en los dos sobres. Ahí está. Pues bueno, chales, no hemos tenido suerte en el vídeo de hoy. La verdad que yo creo que antes de hacer el vídeo he tenido que beber algo, ¿no? Por haber decidido la predicción que no sé de dónde la he sacado. Así que bueno, no hemos tenido suerte. Las limitadas de los dos sobres premium han sido la de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid y Jeremy Pino del Villarreal. Ambas sin firmar, pero bueno, a mí me vendrán bien porque son ediciones limitadas que no tenía. Pero bueno, me hubiese gustado más que hubiesen sido firmadas, obviamente. Pero bueno, esto ha sido lo que nos ha deparado estos dos sobres premium, estas dos limitadas. Así que nada, eso es todo. Vamos a despedir el vídeo. Bueno, chales, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Hoy no hemos tenido nuestro día. Hemos abierto los dos sobres premium y por mala suerte no nos han salido ediciones limitadas firmadas. Pero a pesar de ello, nos han salido las firmadas de Antoine Griezmann y Jeremy Pino. A pesar de que no sean firmadas, siempre vienen muy bien estas dos cartas para ir completando la colección. Así que bueno, chicos, esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis que os traiga otro sobre premium, otra oportunidad de intentar sacar una firma impresa, una carta firmada. Voy a pedir una meta de likes, ya que últimamente con los likes y con las visitas y todo estamos on fire. Pues voy a pedir una meta de likes que si cumplís, pues obviamente traeré el vídeo. Y es que si llegamos a 19 likes en este vídeo, voy a comprometerme a traer otro sobre premium o quién sabe, otros dos más. Para intentar sacar una firma, da igual cual sea, al menos con que podamos sacar una, yo me conformo. Así que lo dicho, si llegamos a 19 likes en este vídeo, me comprometré a traer uno o dos sobres premium más para intentar sacar la firmadita. Así que lo dicho, chicos, ya sabéis, si queréis que os traiga este vídeo, reventar el vídeo a likes. También os podéis suscribir en el canal y activar la campanita para que YouTube os notifique de todos los vídeos que subamos de Adrenaline. Y eso es todo, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, un abrazo y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo de Adrenaline. ¡Hasta pronto! Adrenaline